Llegamos a un lugar que venden artesanía chilena. Aquí vemos como toda la representatividad, artesanía del país. Vemos ahí la zona de los Moaes, muy típica de la isla de Pascua. Teteras hechas de cobre, tenemos llamas también, llamas de la zona norte chilena. Chalecos hechos con lana. Estas hollas hechas de cobre, que es el material que más se usa acá. Si vemos los chalecos, es diferente de adornos de chile. Y lo que se da aquí, se trabaja mucho con piedra, lápiz, lázula. Y artesanía hecha en cobre, que es el principal mineral que se trabaja acá. Esto es como representativo de chile.